¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de radio SexoServicio con sus sexólogas de siempre. Anabel Chochoa y Reina Rásquez. Y recuerden que en este programa no le tenemos miedo a las palabras porque el silencio nos está matando. Aquí llamamos a las cosas por su nombre, a la Pepa Pepa y al Pito Pito. Y bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo muy de vanguardia, doctora. La aceptación del cambio de género en el Distrito Federal. Muy bien. Es decir, todos aquellos hombres y mujeres que han cambiado de sexo no serán humillados nunca más al mostrar su identificación oficial. Así es. Y vamos a ver a quién tenemos en la línea, doctora. De lleno al tema. Venga. Hola, yo nací como hombre. Cariño, cariño, por favor, un poco más de voz. No te escuchamos. Fuerza, presencia en la voz. ¡Ah, que nací como hombre! Pero ya me hice la operación para cambiar de sexo. Y ahora quiero pedir mi novata de nacimiento como mujer. Pero no sé qué nombre ponerme. ¿Me pueden ayudar? Pues claro. Sí, sí, claro que sí. Pero así como, como qué tipo de nombres te gustan. Ay, pues me agrada algo bonito. Así como... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, caricia. Si yo invertiste tanto tiempo, dinero y esfuerzo en convertirte en la mujer que yo estoy pensando que eres, ¿para qué echarlo todo por la borda poniéndote un nombre de zorra? ¿Qué digo de zorra? ¡De zorrastrón! Ay, pero si yo soy una señorita decente Incluso bailo ballet Y me parecen nombres muy, muy bonitos Bueno, cariños, ¿estás tan segura para que nos llamas? Cuéllale a esta imbécil, qué horror Mira, que se ponga el nombre que quiera Que en el fondo seguirá siendo hombre Doctora, y discúlpeme Nunca más me volveré a burlar de su gasto nombre ruina ¿Qué le parece? Disculpe, mi querida Gatabel ¿Y qué? ¿Pasamos a los cibernautas, güey? Pasamos a los cibernautas Lo imprime tú, lo imprime yo, güey Lo imprime yo, doctor Si no se mueva, permítame Ay, por poco no sale, por poquito y no sale Pero salió, pero salió Pero salió, doctor, y vengale Y bien, dice así Hola, me llamo Alejandra Y a mi muy avanzada edad Ya me arrepentí de haberme transformado en mujer, güey Que no, por favor Que porque con los años le creció tanto la manzana de Adán Que ya parece sandía Mis pies, dice, mis pies son más masculinos que los de Pedro Picapiedra Y a pesar de las hormonas femeninas que me inyecto Tengo la barba más cerrada que el charro a mi, tío, güey Bueno, que en pocas palabras me estoy volviendo más hombre que cuando nací Posata Tengo un prostatón de nervios Y seguramente el Jota mide dos metros, ¿no? También este tipo de fulanitos son los que se inyectan tanto el hocico que les queda como riñón Que digo como riñón Como páncreas Que cosa más espeluznante Que horror Pero eso sí, recuerda que ante la naturaleza no se puede hacer nada Que lo obvio Bienvenido al mundo de los hombres ¿Y qué le parece si vamos a la literatura erótica? Y esto que es, Memorias de un travesti El tomo número 10 y dice, de niño a señorita Vamos a ver, doctora, y dice así Sí, estaba yo saliendo de la unidad de Pemex cuando un taxista me agarro por la noche Y me dijo, voy a ir a mi problema Ay, sí, qué lástima, hemos llegado al final de este problema No, sin antes darles el RINA Consejo Mujeres, ante cualquier adversidad, explórense la vulva Hombre, rásquense el escroc Adiós Adiós